buenas a todos chavales bienvenidos a este nuevo vídeo de montan blade con el mod de star wars con que si os acordáis el episodio anterior estábamos yendo mucho a ser bueno o sea que vamos con espada láser no las cosas como son y nada pues bueno vamos solos de momento pero me habéis dicho que pille un arma que es la la crema de la crema a ver aquí están desertores imperial royal ward vamos a por ellos ahora guapos a ver es sé que muchos casos bastante problemas por meterse o sea que me van a quitar y hostia que a ver si puedo esquivar no me secuestraron otra vez otra vez no me han quitado nada solo 184 créditos a ver me he curado sí y mi personaje ha subido nivel podría reventarles ahora yo creo inteligencia así las cad dos manos rompe que de gusto pero venga vamos a por ellos patrullando y nosotros persiguiéndoles vení para acá a ver holen hoy la 2 2 2 Vaya Mierda No, por uno A ver Liv un momento Hacemos el truco de la acampada Más que nada para ir curaditos Porque vamos Porque es para enfrentarse a uno y tal O sea, es que me está dando mucha rabia Ah, que rabia Es que eso no puede ser O sea, la espada láser Debería aguantar todo el rato No debería estar De, oh no Me pueden tanto Con el escudo que se me cae de la mano Me cago en la leche Es que ellos no ven En láseres de las Clone Wars y demás Que estar esquivando todo el rato Y luego incluso se retira O sea Que triste Ay, por Dios Vale, ahí Y ahora nos terminamos de curar Aquí de cabeza No, que Ahí Ahí está esperando Un uno contra uno sin camisa Acertó el hombre Ahí, falla Falla Fallo de nuevo Falla de nuevo Voy a recargar Y le mato Me da rabia Porque Porque puedo con ellos Pero el problema es eso De Joder, al final Todo para esta mierda Pues 132 créditos Nos quitaron 300 y algo ¿No? Y inventario No me quitaron nada Bueno Seguimos como hasta ahora Aunque bueno Nos han llevado a Naboo Vamos a ir a Naboo Ahí está Dabo Hat Y todo esto Vamos a Vender Aunque me habéis dicho Que me pillo un lanzallamas No ha rentado Al final La aventura La aventura No ha rentado Que rabia Pero bueno Hemos subido De nivel Eso si hay que reconocerlo Pero bueno Ya Uh Asaltante estuja Esto se que me los voy a vencer Sin problema Vamos a hacer un Anakin Nivel 10 Ahí es Que esta A ver Según esto Hemos perdido Nos volvemos a curar Aunque sé que es por 4 Pero igualmente Esto tela Quizás deberíamos pensar La idea de De hacer un ejército Lo que pasa que Yo por mi parte Tengo claro lo que quiero Y lo que quiero es Pues contar con Pues Con un ejército Sith Pero lo que pasa que en este mod No hay Como tal Sith No en cuestión O sea Me refiero Soldados Sith Pero si están los Bueno Los adeptos A la fuerza Pero claro Necesito un planeta Construir un templo Y en el templo Luego ya construir Los adeptos Lo cual puedes elegir Entre Jedi y Sith Y luego ya Se van ramificando Es una rabia Pero bueno Que le vamos a hacer Vale Ya se nos ha curado Vamos De nuevo Si se van a enterar Si ya solo quedan cuatro El resto no los he reventado En un momento Yo me doy cuenta Que a dos manos Revienta Es la arma que llevamos De hecho lo voy a O sea Es que revienta No hay nada que quede ser Ven para acá Por Marico Como huyes A ver Ya está 156 tal Pero porque hace 80 puntos de daño Bueno 144 créditos tal La he compartido 166 de experiencia Con el grupo Bueno Vale Vamos a Naboo A vender de nuevo La misma yo creo Bueno Un poquito más de dinero Pero Vamos muy a pocos Necesito Necesito Ir guay Porque vamos Ahora Ahora mismo estamos Que mi personaje Muere como si nada No me gusta eso Voy a subirle Más inteligencia Pero porque Quiero meterle En air of flesh Todavía más Vale Arcos 1 Ya mira Están los rebeldes Creo que Debo reunir 6.000 Más Unos 1.000 Hay 1.000 y pico Para la munición Por eso A ver Cómo lo montamos Pero eso sí Es un arma Bestial Esa arma Revienta Que da gusto Ay mira Desertores ¿No? Ah no El sol negro Eh 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 También que cuerpos Más raros O sea De repente Parece Donald Trump Pero a la inversa O sea En el sentido De que tiene La cara blanca Van ahí a machete Joder Se alejan Se alejan Se van a engañar Se intenta alejar Para sacar el arma Bueno Me los he cargado A todos Y esto no me han hecho Casi ni pupita He capturado Un pirata Y Haces pull Vale Buah Esto Esto sí que es un botín Por Dios Esto Esto sí que nos interesa Ah Ya no podemos más Que rabia Por una vez que nos toca Un buen botín 332 créditos Las risas que dice El espacio de Coruscant O sea Que todo esto de aquí Es para Bajar a Coruscant Y Y luchar Nada pues vamos a Coruscant Vendemos todo lo que tenemos Y ahora Uff Un asedio Avanzado ahí Vale Vendemos A ver Necesitamos Reunir Más de 6.000 créditos Y con ello A ver Que podemos hacer Ah vale Es que no tiene más espacio Vale Y por ejemplo En el armor Aunque también he oído También que queréis Que me pille Una armadura Bueno una armadura Una túnica de caballeros Sith Bueno lo veis Esta está mejor Es más barata Y da protección Bueno 1035 tal Armadura Elite De hecho Nos interesaría 10 Y no es muy cara Que digamos Venga pues Una túnica De caballeros Sith Una notificación De algo Será Vale Nada Cosas del móvil Cosas del móvil Capucha Capucha de señor La de capucha Señora Me da mucha gracia Aunque es cierto Que De trituradores Más uno Topo Vuestro La verdad es que Estos guantes Son mucho mejores O sea Seide protección Y me da Power Strike O sea Que da fuerza 18 Vale pues Lo Me pillo Estos A ver Es con el fin De aguantar más Y de paso Vamos a vender Al hombre Pero a ver Donde Ah mira Ahí es Astilleros de Quad Pues por ello Vamos a vender Y listo Ahora mismo 1256 Créditos Vale pues Con eso Voy bien Bueno ahora Ahí se pregunta Es el ilegal Está ahí al fondo Ahí 30 Listo Es que mola Es para que veáis El arma Cuesta Lo veis 6400 créditos Y hay que pillar Munición disruptora De rifle Munición de armas Pesadas No sé Este La munición De este No sé cuál era Pensé que era una Que ponía Thermal Pero no Detonador Sino Y este es OP Luego rifle Aturdidor Simplemente Aturde Creo que Pero él Lanza llamas Suelta una Es una llamarada Entera Ahí Hace Y destruye Y destruye Todo lo que tienes Enfrente A ver Que podemos Localizar más Ahí para ganar Unos Dineros Diría de Apuntarnos A algún torneo Pero a saber Donde hay un torneo Mi personaje Ahora mismo Está bien Pepino A ver Voy a ir un poco De planeta De planeta A ver si Encuentro Torneos Mi objetivo Es eso Multiplicar Mis ganancias No En Dath Quizás Luna de Moncal Dath Puede ser Uff Nos vemos A la lejanía Uff Pues no sé A dónde irme Ay mira Piloto rebelde Esto sí que hay que Lucharlos En la nave Porque los pilotos Van todos Ahí con Bueno Con una mejor Armadura ahora Y encima Mucho daño Va a ser Así Me resisten El cuerpo a cuerpo Joder Casi Me voy a curar Pero ya sabemos Pero por qué poco Es que Por qué poco Esto con un ejército No pasaba Me cago en la leche O sea Que de 14 Me haya cargado Yo 10 Incluso Aún así Yo creo que No hacía falta Como tal Un ejército Basta con tener Compañeros Sensibles a la fuerza Ahí bien Bien puestos al cuerpo Cuerpo Qué rabia Por 4 Es que hablamos Por 4 Es que tengo que A ver Podría Es que podría Hacer los trucos Pero no quiero Hacerlos Porque lo bonito Yo creo que es Subir poco a poco ¿No? Qué pena 4 Quedan 4 Son 4 Gilipollas De estos Los cabrones Se alejan Mientras dice Dispararle Dispararle ¿Ves? Quédate Me alejo Vamos a sacar La pistola ¿Y qué hace? Se ha escondido Ah mira Ahí está Por fin Y nivel 12 Uff Lo malo es que ahora No contaré con tanto ¿Lo ves? Joder 3 encima Más 10 de protección A la cabeza Eh pues Poco más Si supera La protección Que me da esto Aunque este Me da 10 A la cabeza Vale Personaje Subimos De nivel Dos niveles Dos niveles No me da nada Simplemente voy a subir Dos No Este Mira voy a subir Este aquí Y agilidad Y agilidad Pero para subir Atletismo Persuasión Venga Venga Vamos a ir así de lento Si seguimos ahí Simplemente Sería vencer A A Gente De por ahí Porque si Si poco más A ver Personalmente Lo guapo Sería Tener mucha Experiencia Y ir A saco Diciendo Mira Soy Soy Super Poderoso Pero es una Fragata Pero hay Mucho Mucho Imperial A ver Un poco La solución Hubiera sido Tomar Bando Con eso Asaltas Y no te van a faltar Enemigos En ningún Momento Pero así A ver Realmente Mi enemigo Debería ser El imperio Pero ¿Por qué Debería ser El imperio? Porque tienen Los planetas Para formar Facciones Guay O sea Por ejemplo Mandalore Tienen También Bueno Manan No le veo Mucho Sentido Hacerlo Coruscant Ahí Para formar Bueno También vale Para los Mandalorianos Geonosis Para formar Ahí Un imperio Bueno El imperio Perdón La confederación De sistemas Independientes Y luego Tienen también Camino Para formar Una república Diciendo Mira Tengo camino Vamos a hacer Clones a saco Por eso Os pregunté En su principio Que queríais Ver Luego No le veo Mucho sentido Aunque está Ahí La estrella De la muerte Ah Que susto Pensé Que era Deforme La estrella De la muerte Hot Es que No le veo Mucho sentido Bespin Ya veréis Vosotros Que facción Formo En Bespin Si acaso Ryloth Hago Es que Fijaos A ver Las opciones Para facciones O sea Lo voy a enseñar Facción Tal Sería Manage Mira Puedes formar El imperio galáctico La alianza rebelde El cartel Hat Humanos Que humanos Ya os digo Que no es bueno Bueno Podríamos hacer Una facción Wookie Pero Ya ves tú O sea Yo soy humano No tiene mucho sentido Mandalorianos Que esa Es una cultura Que mola Pero No lo veo Mucho Para vosotros ¿No? Los clones Los droides Y los trasdosanos Que no soy trasdosano Ni Wookie Así que por eso No le veo Mucho sentido Los trasdosanos La verdad es que Es una raza Que me encanta Muchísimo Lo que pasa Que creo que Aquí su planeta No está bien Representado No es como Casi que es Grande El planeta De los trasdosanos Aquí creo que Es uno pequeñito O sea Un planeta De esto Me refiero Que tú te vas Ahí Y dices Voy a reclutar No encuentro A nadie De matar Me refiero Lo bueno Es que no tengo Que pagar A nadie Es lo positivo Y poco a poco Vamos teniendo Más Experiencia Lo que lleva Que resista Más los golpes Mi personaje Venga Vamos al sol De cabeza Vamos a morir Uy Ay Que corren De mí Piratas Del sol Negro Ahí Ven a por mí Chaval Los Lejos No Ir Plus Os No Duro Ole Ven Pred Hostia, que rabia ¡Qué rabia! Otra vez me he vuelto a pasar Es que es lo que pasa por ir solo, chavales Lo bueno es eso, lo de la nave, te curas y tal Pero tenemos que buscar algún compañero De hecho lo voy a hacer No sé si ahora o en el próximo episodio Pero deberíamos buscar un compañero Bueno, no un compañero, sino varios Y con ello pues Hacernos un mini ejército Algo, vete tú a saber O no sé Algo, necesitamos algo Quizás un mini ejército mandaloria, ¿no? No sé No sé, es que un ejército mandaloria no me renta Luego, droides Son muy caros pillarlos Y bueno, podría pillarme imperiales Por ejemplo O en plan así Venga, que vamos Por supuesto nivel 3 ahora si 9 la contratamos nos sale gratis así que fiesta vale y encima o al final creo que sí vamos a poder disponer de todo esto 18 46 y 14 aunque claro pesa un huevo la armadura pero hay una lanzarina que no nos hemos pillado de gratis me ajusto ya esto es morra ya casi bueno pues 522 un grupo sería una tuilek mujer hostia más del son negro no sé dónde ir lo juro qué rabia bueno espérate vamos a ir a fondos vamos a ver si hay alguna oportunidad de vender y que nos den dinero lo que sea a cambio porque ilegal weapon dudo bastante que con lo que tenemos más esto nos den vamos vamos a probar pero ya os digo yo que lo dudo muchísimo ya veis ya ya mil esto no llega ni de coña y no tiene pasta para darme así que no es plan qué rabia y el planeta más cercano grande me refiero para allá nada sería irnos a bespin o endor yo diría que a bespin bueno y ahora vamos un poquito más lento pero ahora sí vamos rápido cuando mira desaltores vendemos y 1700 y 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 a ver que voy a ver túnica merodeador túnica de caballero jedi pero comparándolo lo veis 32 12 casco de beskar mandaloriano que esa armadura de hacerlo mandaloriano hombre aún así túnica de armadura del señor de crimen que yo sé en quién se basa camisa que esto es el de lando propajes de cuero cascos la mandaloriano el ciudadano con capucha vestimenta iniciado jedi y todo nada por aquí no hay nada interesante aunque bueno espérate voy a reclutar no he esperado mejor en el aquel vale pues no apuntamos ala pues dos acompañantes Pues ¿Cuánto tengo de ahí? Pasta Ay, mi personaje puede subir de nivel Fuerza o no sé Carisma Vamos a subir agilidad Y ahí poco a poco lo vamos Si el reading Trainer Venga, voy a meterme la de trainer Vale Lo pienso más Por el asunto No sé Venga Vayamos así por ahora Pero ahora ya no Ya no soy tan débil Igualmente lo vamos a dejar por aquí Ah, mira Aquí están los del sol negro Espero que os haya gustado La serie En el próximo episodio Continuamos con esto Yo creo que con los que tenemos ahora Va a cambiar un poco la situación O sea, con esta Disparando a distancia Que de hecho Menudo los brazos más raros tiene ¿No? Y bueno Ahí tú le fue Vale Vale Esto va a estar guapo En fin señores Cuidaros Y hasta el próximo vídeo Deus vol Si no subjektornos No subjektornos Checos No subjektornos Gracias por ver el video.